Steyer, Rick, Peter y Larry estaban haciendo toda clase de ruidos graciosos con la garganta. Imitando el sonido del motor de un coche, los patrones de la alfombra del comedor se habían convertido en una carretera perfecta para la colección de coches miniatura de Steyer. Mientras que las patas de la mesa y sillas se habían transformado en un trincado laberinto donde podrían ocurrir los más fantásticos choques, los niños se habían entretenido así por bastante rato. Cada vez que un coche chocaba a Steyer, lo llevaba al mecánico para arreglarlo. El supuesto garaje era una caja donde los niños guardaban todos los coches. ¿Steyer? Donde el coche averiado y tomaba otro para seguir jugando. Fue en una de estas que el niño notó que faltaba su coche de juguete favorito, tan especial predilección para su modelo Té Azul. Porque sus puertas y cajuelas se abrían y cerraban y las ruedas tenían pequeñas llantas laterales. ¡Reales! Pero ahora no podía encontrar el auto en ningún lugar. La hermana María estaba ocupada con su tejido mientras preservaba el juego con los pequeños niños. Cerca de ella, un bebé envuelto en las mantas suaves dormía profundamente en su cuna. El resto de los niños estaban en clases con la señora Pony. Y la monja observaba la cara preocupada del pequeño Steyer, cuando un toque decidido se oyó en la puerta principal. Yo hablé y leí. La hermana María. Se ofreció a Steyer, saltando de su lugar en la alfombra. Creyendo que se trataba del cartero, la mujer permitió que el pequeño llevara a cabo la tarea. Viviendo en una gran mansión con sirvientes que siempre hacían esa clase de cosas, Steyer sentía una fascinación genuina por hacerse cargo de actividades que aparentemente solo podían hacer los adultos. El niño corrió a la puerta principal. Y parándose de puntillas, logró alcanzar la cerradura de la puerta. Cuando abrió la puerta, el niño descubrió a un hombre cuya altura le recordó al tío Bert. El hombre inclinó su cuerpo ligeramente para hablar con él. Buenas tardes, señor. ¿Este es el hogar de Pony? Preguntó el hombre con una voz tan profunda que hizo que Steyer pensara que se había tragado a un sapo. Steyer no respondió al inicio, solo reía y movía la cabeza. No, dijo finalmente el niño riéndose. ¿Está usted seguro? ¿Está seguro? ¿Está seguro que este no es el hogar de Pony, señor? El hombre preguntó de nuevo, haciendo su mejor esfuerzo para aparentar seriedad. No, no, no soy un señor. Soy un niño, respondió y... El niño después, sus ojos captaron una sombra azul detrás del hombre. El niño le dio la cabeza hacia su derecha y el hombre le siguió la vista volteándose el movimiento del joven. Le dio a Steyer una vista completa. Los ojos del niño se abrieron como asombro, cuando descubrió que detrás del hombre, en el estacionamiento del patio frontal, había un Ford Coupe modelo T azul cobalto, que era una copia exacta de su carro de juguete favorito. El hecho de que este auto fuera de tamaño normal no era relevante para la vívida imaginación del niño. Mi auto, gritó con asombro. ¿Disculpa? Preguntó el hombre entretenido. ¡Tlajiste mi auto! ¡Gracias! Le explicó el niño sonriendo abiertamente y abrazando las piernas largas del hombre de pura emoción. ¡Hey, jovencito! ¡Tómalo con calma! ¡Es solo un auto alquilado! Se rió el hombre. ¿Él es el ayudante de Santa? Preguntó Steyer, ignorando la explicación del hombre. ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡No! El hombre rió de todo corazón y, pensando que era necesario presentarse, se quitó el sombrero. Y agachándose para estar más cerca del nivel del niño, dijo. ¡Soy Terrence Graham! ¡Encantado de conocerlo, joven! Dijo ofreciendo su mano derecha. Steyer, que no estaba acostumbrado a ser tratado como adulto, encontró realmente graciosa la situación. ¡Hola, señor Clam! Contestó Steyer, estrechando la mano de Terrence, riéndose un poco más. ¡No, no, Clam! ¡Gram! Repitió el nombre lentamente. ¡Gram! ¡Clam! Dijo el niño nuevamente, haciendo que el hombre riera una vez más. ¡Ja, ja, ja! ¡Gram! Con una G. Explicó. Pero viendo la cara de acertijo del niño, pronto se dio cuenta que era muy pequeño para saber cómo deletrear. ¿G? ¿Señor G? Preguntó el niño, frunciando el ceño, mientras sus ojos sonreían aún. ¡Está bien! Me puedes llamar Señor G, si así lo quieres, amigo. Se rindió el hombre. ¡Santa María, Madre de Dios! Exclamó una voz femenina desde dentro de la casa, resoplando por la sorpresa. ¡Señor Grantchester! Hermana María debe disculpar mi intromisión sin previo aviso, dijo el hombre, haciendo una reverencia cortés frente a la mujer. ¡Dios bendito, no está usted siendo entrometido para nada! ¡Pase! Dijo con calidez, mientras le ofrecía la mano en vez de estrechársela. Terres besó respetuosamente la mano de la hermana María. Si el joven no hubiera gozado de los buenos favores de la dama, como los gozaba se los hubiera ganado con el gesto. El hombre, seguido de cerca por Steyer, entró en la casa, que a primera vista encontró muy modificada la vieja sala, se había convertido en un vestíbulo. La puerta interior estaba entreabierta y permitió observar un gran salón. Con un enorme árbol de Navidad, la monja hizo pasar al visitante al salón, pero en vez de invitarlo a sentarse ahí, lo condujo a un comedor de igual tamaño. De otros pequeños estaban jugando con una pila de juguete regada sobre la alfombra. —Debe disculparme por traerlo aquí en lugar de recibirlo adecuadamente en la sala. —Señor Granchester —explicó la hermana María—, pero no puedo dejar a los pequeños sin atención por mucho tiempo. La monja se sentó cerca de la cuna, invitando a Terres a sentarse frente a ella. —¿Le puedo ofrecer algo de tomar, señor Granchester? —¿Tal vez café o chocolate? —Hace mucho que no tomo chocolate, hermana. —Así que creo que amará bien un poco. —¿Sigue de usted tan amable? —¿Puede vigilarlos mientras vuelvo? —preguntó observando a los niños. Terres miró a los hombrecitos jugando en el piso. —Creo que puedo manejarlo, hermana —contestó cortesmente, pero ligeramente dudoso de sus habilidades como niñera. —Genial. Volveré enseguida. Espero que Isabela no llore mientras no estoy —dijo la hermana María dirigiéndose hacia la puerta. —¿Y Isabela? —preguntó Terres confundido. —Observando que solo había niños jugando en la habitación, pero la hermana María ya había desaparecido tras la puerta de la cocina y no podía escucharlo. —Isabela está ahí —dejo el pequeño Alistair, señalando la cuna. El joven se le mandó y caminó hacia la mencionada cuna para descubrir que estaba ocupada por un pequeño bebé que dormía pacíficamente. —Ya veo. Parece muy tranquila. —¿Llorá a menudo? —preguntó Terres a los niños. —Todo el tiempo —contestó uno de los compañeros de Styr. —¿Lo hace? —preguntó el joven, mirando la puerta de la cocina y deseando que la monja regresara pronto. —Oh, Dios. ¿Y qué debemos hacer si llora? —No sé —dijo un segundo niño, encogiéndose de hombros. —Tía Candy colga a la bebé así —imitó a Styr sucesionando uno de sus carros de juguete y arrullándolo como si fuera un bebé. —¿Tía Candy? —repitió Terres, mirando de nuevo al niño. Observó su rostro más detenidamente, sonriendo interiormente al reconocer la calidad de sonrisa y los brillantes ojos oscuros tras los redondos anteojos. —Él debe ser el hijo del elegante. Pensó y después, alarmado por la posibilidad, se preguntó si su padre estaría cerca. Su humor estaba preparado para reuniones más agradables por el momento, así que aun cuando sabía que eventualmente debería enfrentar los parientes de Candy, esperaba que esa proeza pudiera ser dejada para después. —Styr llamó al niño, que de inmediato reaccionó mirándolo, lo que confirmó su sospecha. ¿Dónde está tu mami y tu papi? —preguntó casualmente. —¿En casa? —fue la cándida respuesta de Styr. —¿Estás aquí solo? —preguntó Terres, sentándose en la alfombra cerca de los niños que habían recogido su juego. Styr sonrió de nuevo y negó, sacudiendo la cabeza enfáticamente. —¿La tía Candy está conmigo y la señorita Pony y la hermana María? —¿Y Pítel y Lick, Lely, César y Cleopatla? —explicó haciendo cante la mención de cada nombre. —¿Y dónde está tu tía Candy? —el hombre levantando una ceja con una chispa en su mirada. —Tlabajando. Contestó el niño con naturalidad y tras la pausa añadió en el tono que alguien tiene algo importante que decir. —¿Sabías que tía Candy puede coserte la piel con una aguja si te caes? —Ella me cosió sus puntos y no lloré. Se unió el tercer niño, que había permanecido callado hasta entonces mientras enseñaba su pierna enmendada. —Muy impresionante —contestó Terres reprimiendo una sonrisa. El cambio súbito en la conversación de los niños era algo nuevo para él. En ese momento la puerta de la cocina se abrió finalmente y Tarran se apresuró a ayudar a la hermana María con la bandeja. Pronto todos los asistentes en esa reunión no planeada disfrutaban una taza de chocolate caliente mientras la hermana María retomaba la conversación que apenas había iniciado. —Debo decir que si visita es bienvenida, señor Granchester. Prometemos que la persona a la que seguramente desea ver no está en la casa en ese momento. —A pesar de que no puedo negar que he venido con la expresa intención de ver a Candice, existe otro motivo que me ha hecho invadir la propiedad con esta visita no anunciada, hermana. —¿En verdad? —¿Puedo preguntar sus motivos? —preguntó la monja impresionada por la formalidad del hombre. En una de sus cartas, Candice expresó su deseo de regalar a la señorita Pony algo especial para Navidad y me ofrecía comprar el regalo durante mi gira. —Así que estoy aquí en mi carácter de mensajero y transportador del paquete. —Eso es muy considerado de su parte, señor Granchester. Pero Candice no debió haberlo molestado tanto. —Para nada, hermana María. Yo a mí no me ofrecía hacer la transacción y le dije que enviara el regalo por mensajería especial. —Sólo omití lo especial que iba a ser. Sonrió de medio lado con una luz pícara en sus ojos. —Así que asumo que no solo la señorita Pony recibirá una sorpresa esta noche, dijo la mujer con intención. Viendo que tenía mucho tiempo, la hermana María aprovechó el momento para preguntar acerca de la gira de Terrence. El joven estaba acostumbrado a tener conversaciones largas con alguien distinto a su madre, pero por alguna extraña razón se sentía suficientemente cómodo con la monja. Había algo en el genuino interés de Candy y por otros en el teatro amigable de la hermana María que lo hacían olvidar su usual reserva. Y así que relató su gira exhaustivamente a la dama, mencionando ligeramente su encuentro con Candy, claro que sin los detalles más íntimos. No obstante, esta omisión, el relato de sus viajes estaba tan lleno de detalles coloridos que pronto capturaron la atención de la hermana María. La dama estaba tan absorta en la conversación que apenas recordó merecer mezar la cuna de Isabela cuando la niña se empezó a mover en sueños. Incluso los niños que jugaban distraídamente en el suelo se las ingeniaron para captar partes de la historia. Antes de que pudieran darse cuenta cuánto tiempo habían estado hablando el sonido de una campana, el tintineo de las risas infantiles y el ruido de los pasos firmes anunciaron el fin de la escuela. En cuestión de segundos después de que la campana sonó, una verdadera tropa de alrededor de 20 niños apareció de la nada en el comedor, que ya no aparecía tan grande lleno con la presencia revoltosa de tantos niños. Poco después de la llegada de los niños, la señorita Giddens entró en su figura regordeta y su sonrisa brillante. Terrence pensó que aparte del hecho de que su cabello estaba completamente canoso, la anciana lucía exactamente como la recordaba en su primera visita en el invierno de 1913. La anciana abrió la boca. Asombrada al darse cuenta de quién estaba de pie en su comedor, se quitó los lentes por un segundo y lo volvió a poner en su lugar. Después de eso estuvo la cara con las dos manos, aún incapaz de pronunciar una palabra. —¡Buenas tardes, señora! Es un placer volver a verla —dijo Terrence, mirando hacia... con una reverencia, siendo el primero en reaccionar tras el primer momento de mutuo reconocimiento. —¡Santo Dios! ¿Usted es señor Grantchester? —preguntó acercándose al hombre alto con la imprudente curiosidad de aquellos que han vivido lo suficiente para no preocuparse por los convencionalismos sociales. —¡Ha crecido mucho, hijo! ¡Mírese! ¡Un hombre adulto! —Sin duda, bienvenido al hogar de Pony —saludó espontáneamente, abrazando al hombre con su usual calidez maternal. Tomado por sorpresa, Terrence aceptó el abrazo afectuoso de la anciana, sin decir una palabra, ser tratado con esa inocente dulzura. Por alguien distinto a su propia madre, era una novedad extraña para el joven. Recordó que en su primera visita las dos damas habían sido amables y cálidas. En ese entonces le había tomado desprevenida, se habían ignorado de su existencia en el momento en el que había aparecido en la puerta, así que durante toda la entrevista se mantuvo cierta reserva. No obstante, ahora la señorita Pony le daba la bienvenida como un hijo pródigo que regresaba al hogar tras una larga ausencia. Era abrumador, pero inesperadamente agradable. —En verdad, me ha dado una grata sorpresa, hijo —dijo la anciana cuando rompió el brazo. —El abrazo. —Pero no debería hacer cosas como esa a un alma vieja como la mía. —Puede que no lo resista, ¿sabe? —Debe disculparme entonces, señora, pero estoy llevando a cabo un importante encargo de su hija —explicó él. —He traído un paquete para usted en su nombre. —¿Quiere decir Candy? —Candy le pidió al señor Granchester traer un regalo para usted, señorita Pony, o algo así, intervino la hermana María. —Sabiendo que la señorita Pony no era de las que esperaba hasta la mañana de Navidad para abrir un regalo dado con anticipación, —No me diga, qué amable de su parte traerlo para mí, señor Granchester, dijo la dama con asombro. Luego, tras una pausa, se dirigió de nuevo al hombre con un tono distinto. —¿Cree que puede haber el regalo ahora? —dijo guiñando el ojo picarmente. Candy no podía creer lo que veía aun cuando su alma ansieba la presencia de Terrence. Se había resignado la idea de que podían retornar la correspondencia hasta el final de su gira. De cierta forma, se había sentido algo decepcionada, por el hecho de que él no había expresado ningún deseo de verla durante las fiestas. Aun cuando le había preguntado explícitamente sobre sus planes tras la gira, ella había pensado en su relación, se encontraba en un momento incierto. Y probablemente él quería algo de tiempo y distancia para aclarar sus sentimientos antes de hacer el siguiente movimiento, a pesar de la emoción que le dejó su última carta. Y la foto de la acompañaba. Últimamente llegaba albergado algunas dudas en su corazón. La furtiva idea de que el interés de Terrence pudiera haber decaído en el transcurso de las semanas previas no le había permitido una noche completa de descanso. ¿Qué te hace pensar que un hombre como él, sofisticado y distinguido, pueda tener intenciones serias con una simple chica provinciana que fue su novia en la secundaria hace un millón de años? Le había susurrado el oído y la vocecilla interna durante sus noches de insomnio, como saliendo del rincón donde se ocultaban sus inseguridades más profundas. ¿Y si conoció a alguien más que llamara su atención en las últimas semanas de su gira? A pesar de sus pensamientos inquietantes, Terrence estaba justo ahí sentado en el salón y mirándola con los ojos tornasol. Evidentemente por su media sonrisa traviesa, que él estaba disfrutando su estupefacción y para empeorar las cosas, el muy pícaro parecía haber conquistado a todos en la casa, porque todos le estaban dando la bienvenida como si fuera su propio hogar. —¿No estás contenta de ver al señor Granchester? —Nos vino a visitar tras su agotada gira, Candy. —El pobre viajó desde San Francisco solo para traerme este exquisito regalo, dijo la señorita Pony. Divirtiéndose horrores a costilla de Candy, la expresión de perplejidad mezclada con enamorada felicidad y toque de rabia se expandía por toda la cara de Candy y era fácil que la anciana leyera. La rubia, haciendo un esfuerzo por evitar los ojos de Terrence, vio el mueble al que había aludido la señorita Pony. Debía reconocer que la pieza era exquisita, alcatraces y rosas habían sido tallados en el marco del respaldo y los reposavasos, los balancines eran de roble sólido, dando al conjunto la apariencia de estabilidad y fuerza mientras que el asiento y el respaldo estaban tapizados con piel suave. —Creo que debo agradecerles a ambos el regalo. Quería cambiar la silla vieja ahora que tenemos un nuevo salón, pero no podía encontrar al tiempo para comprar una nueva. Los dos habían sido de los más considerados. Agradeció con sinceridad a señorita Pony. —También debo agradecerte por el regalo de Navidad, Candy, añadió la hermana María, señalando una caja cuadrada bajo el árbol. Sin embargo, creo que esperaría esta Navidad para abrirlo. Candy lanzó una mirada a Terrence. De inmediato comprendió que el regalo adicional para la hermana María había sido su idea. —Deben agradecer a Terrence por pasar todos esos problemas para comprar los regalos en mi lugar. Debo admitir que él pagó todo solo, así que no me agradezcan hasta que le haya pagado. —No digas eso, Candy —dijo el joven y por un segundo Candy pensó en algo como un suave rubor. Había cruzado su semblante. —El señor G. —Me tlajó —Un re —¿Legaló? —También, tía —intervino Sir sorprendiendo la audiencia. —Mi auto azul es tan grande como el tuyo ahora. —¿Qué quieres decir, Steve? —preguntó Candy, confundida atónita por el sobrenombre con el que el niño había llamado a Terrence. —Es una larga historia. —Ja, ja, 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 ja. —Una larga historia, Candy. —Podemos dejar las largas historias para después de la cena, ¿no creen? —interrumpió la señorita Pony y después añadió. —Candy, debes saber que el señor Granchi será aceptado vuestra invitación para quedarse en las fiestas. Al principio no quería, pero insistí firmemente. —¿Puedes creer que no había hecho aún planes? —¿De verdad? —¿Quién no hubiera pensado una celebridad tan ocupada como lo es él? —comentó la joven con un dejo de ironía en su voz. —Sí. —Y ahora podemos monopolizarlo por unos días. ¿Podrían mostrarle el camino hacia la habitación de huéspedes mientras preparamos la mesa querida? Ante esa indicación, Terrence tomó a Styr con el mayor de los cuidados y lo dejó en el piso. Por un momento, Candy sintió que su corazón se derretía ante la vista del hombre que amaba, interactuando con el niño, aun si todavía debía decidir si iba a dar la bienvenida abiertamente al joven o regañarlo primero por darle la impresión equivocada, todo por una buena broma. —¡Qué hombre tan irritante! Si hubiera sabido que le importaba tanto como para recorrer todo ese camino para visitarme, hubiera dormido bien los días pasados, ¿o no? —pensó ella, enojándose más cada minuto al ver el brillo diabólico en los ojos del hombre. Podía decir que él se estaba regocijando con el éxito de su broma. —¿Serías tan amable de seguirme? —preguntó con asentimiento de cabeza, girando rápidamente la espalda para guiarlo a través de los pasillos. Terrence despidió de las damas y tomando su equipaje, que se encontraba en una esquina de la habitación, siguió a la joven. Él sabía que ella estaba furiosa por él, por haber llegado sin anunciarse, y aun cuando él ignoraba que tan enfadada estaba, decidió disfrutar de la visita, la vista de sus ojos encendidos. Pronto llegaron a la puerta una nueva selección de la casa y Cande abrió. Sin ceremonia la habitación, a pesar de no ser pretenciosa, olía a cedro nuevo, sábanas frescas y espigas de lavanda secas que se encontraban en un jarrón sobre la mesa de noche. Terrence pensó que no podía haber pedido un descanso más agogedor tras una gira agotadora. La cama, cubierta por un edredón de retazos hechos a mano, le recordó que no había tenido una noche de descanso completo en más de dos días. Aquí se hace referencia a la dificultad de algunos niños pequeños sin el pronunciar la R en español. Demasiado enojada para notar señales de la fatiga en la cara del joven Cande, esperó hasta que Terrence dejara sus maletas en el piso para enfrentarlo. ¿Podría dejar de jugar, Terrence? ¿Por qué no me dijiste que pretendías venir aquí? Dijo secamente y estaba en camino de darle un completo sermón, pero fue interrumpida por el movimiento rápido del hombre. Antes de poder evitarlo, él se había aproximado peligrosamente al punto de que podía sentir su aliento rozando su nariz. ¿Y perderme la oportunidad de ver esos felinos ojos encendidos con fuego? No lo creo. Él susurró a sus ojos, mientras inclinaba hacia la pequeña figura. Además, te lo mereces por hacerme creer que el pequeño caballero de anteojos podía ser mi rival. ¿Quieres decir a Styr? Preguntó Candy estupefacta. Sí, su novio que no se queja sobre muchos trabajos, señorita. Verá, nosotros los actores de Shakespeare disfrutamos siempre de una venganza bien planeada, declaró sonriendo. Candy finalmente entendió lo que sucedía, dándose cuenta de que él no le había perdonado por bromearlo esa noche en Pittsburgh. Esa, esa fue una broma inocente. Defendió levantando su índice como para enfatizar su punto. De enojados ahora, sus ojos se habían transformado en pánico al verse arrinconada. Terrence no podía decidir cuál de las dos expresiones era más provocativa para él. instintivamente se acercó aún más. ¿Te, te, 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 re, Terrence? No, murmuró ella, poniendo ambas manos sobre su pecho en un débil intento por resistirlo. Ahora soy Terry para ti, preguntó sus labios acariciando el nódulo de su oreja y mandando llamas a través de su cuerpo. En Pittsburgh todavía era Terry, ¿no? Ella pudo sentir claramente su corazón acelerándose cada segundo. Sin grandes esfuerzos, la tomó en sus brazos. Y aumentó la fuerza de su abrazo. Candy sabía que era imposible reaccionar ahora. Y él, sintiendo que ella se había rendido, se aventuró más. Sus labios comenzaron a encender sus sienes y mejillas con besos parecidos al toque de una pluma. Ahora, te extrañé, suspiró con un tono totalmente diferente, su aliento dejando un ardiente camino a través de la piel de su rostro. Yo también te extrañé, Terry, murmuró ella con un suspiro, con los ojos cerrados olvidando todas las dudas e insomnio en un instante. Eso está mejor, sonrió él. Justo antes de que sus labios reclamaran los suyos. Esta vez trató de un beso con todas las de la ley. Se trató de un beso con todas las de la ley. Los labios de él cubrieron los de ella con pinceladas envolventes, que aumentaban su presión en cada suave contracción. Hasta que ella involuntariamente respondió abriendo los labios. Por un breve momento él dudó, pero envalentonado por su propia pasión, finalmente profundizó dentro de la boca de ella, saboreándola profundamente y completamente por primera vez.